El quinto de grabar en recetas de cocina, como digo, es muy complicado, porque todo requiere un proceso, como veis, todo lleva tiempo y no es cuestión de grabar en 5 minutos, pero se me ha ocurrido haceros el plato que más me gustaba a mí de pequeño y que me lo hacía a mi abuela, que era un huevo frito con ajo, pimentón y vinagre, una auténtica locura de plato mojándolo con un buen pan. Hola, soy Juanjo de La Tascita de Enfrente, me encontraréis lógicamente en La Tascita de Enfrente y en Gastronomía Fascinante.